En estas imágenes aparecen los dos agentes metropolitanos actualmente detenidos, reunidos con uno de los ciudadanos israelíes en un departamento ubicado en la avenida González Suárez, norte de Quito. Hasta el momento son tres los agentes implicados en la entrega de credenciales falsas de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Sin embargo, la embajada de ese país en Ecuador señaló en un comunicado que varios miembros del personal de la embajada han sido detenidos mientras conducían en Quito en los últimos meses. En varios de estos casos se tomaron fotografías de la cédula, las placas y el automóvil. Concejales de Quito reaccionaron ante estas revelaciones y solicitaron que la agencia de tránsito dé explicaciones al Consejo Metropolitano. El día martes, ya aceptó el señor alcalde, pedí que se convoque al director de la agencia metropolitana de tránsito, Juan Manuel Aguirre, a que explique en detalle estas y otras acciones y actitudes. El vicealcalde Santiago Guarderas manifestó que luego de conocer el informe se tomarán acciones que pueden incluir la separación de varios uniformados. Vamos a exigir a la agencia metropolitana de tránsito que se haga una evaluación de todo el personal porque definitivamente debemos depurar a aquellos malos empleados, que vuelvo a repetir, utilizan esta situación para cumplir sus fechorinas. Los ediles también piden que la agencia metropolitana controle las actividades de los agentes que pertenecen a la caravana presidencial, pues dichos uniformados no rinden cuentas al municipio. No le rendían cuentas a nadie en la agencia metropolitana de tránsito. Dieciséis agentes que desde el inicio de la gestión de Lenin Moreno estaban a órdenes de tres caravanas, del presidente, del vicepresidente y de la primera dama. Solicitamos un pronunciamiento a la alcaldía de Quito y a la agencia metropolitana de tránsito. Nos dijeron que siguen colaborando con la justicia y que no darán nuevas declaraciones.